Saludos amigos de Pío Deportes, estamos con el coach campeón de los Oriental Steelers, Rodolfo Vásquez, y con P.J., el hombre clave en el partido de hoy, en donde derrotaron al conjunto de los Central Cross. Cuéntanos P.J., hoy una impresionante lo que hiciste en el día de hoy, 115 yardas, 25 carreras y 4 touchdowns. Cuéntanos sobre este partido tus sentimientos, un hombre que estaba supuesto estar en el retiro en el día de hoy. Bueno, me siento agradecido, primero muchas gracias por estar aquí. ¿Qué le digo? La pasión que uno siente por este deporte es muy fuerte. Yo pensé en retirarme por lesiones, luego llegué al equipo a ayudar en práctica, ahí los compañeros comenzaron a decirme, ven, vamos a jugar, vamos a jugar a otra. Y nada, estamos aquí, estamos dándolo todo por el equipo, como siempre. Coach, ¿cuál fue la clave para esta victoria impresionante hoy frente a los coach? La dedicación de los muchachos, el compromiso de los muchachos, las ganas de ser campeones otra vez, de demostrar que entrenando, practicando, se puede ganar los juegos. P.J., has estado ya en varios de los campeonatos de estos Oriental Steelers. ¿Qué se debe esperar de ti para el próximo torneo? Bueno, realmente le digo que la temporada que viene venimos más fuerte. ¿Más fuerte? ¿Queda más? Queda más. Dios mío. Y nada, muchas gracias por venir y espero que sigan viniendo a disfrutar de estos partidos. Coach, ¿qué podemos esperar de usted para la temporada que viene? ¿Quiénes retorna con el conjunto como dirigente? Cuéntenos. Sí, hasta el día de hoy la intención es regresar el próximo año, no dejar que ninguno de los jugadores se vaya. Los que me dicen que ya es el último año hablar con ellos, hacer más unido este equipo, integrar más a las familias y buscar un bicampeonato, en mi caso, o un tetracampeonato de los Steelers. Y a ver si logramos irnos invictos y en cero. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades a los dos. La verdad que una victoria y una actividad impresionante fue la que demostraron hoy frente a los Central Cross. Así que muchísimas gracias, muchas felicidades. Retornamos.